Gracias, buenas tardes compañeros en Estudios Principales de 11 Noticias. Es el diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, que me acompaña a esta hora. ¿Por qué le cuentan seis días de vida a la comisión permanente? ¿Le restan este conteo regresivo? ¿Podría traer sorpresas, nombramiento de algunos órganos políticos? ¿O qué otras acciones podría realizar la comisión permanente? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero, gracias por la oportunidad. Yo creo que no estamos en momentos de que ellos sigan actuando de forma arbitraria, antojadiza y demostrando entonces que no quieren verdaderamente dialogar y que su objetivo o propósito es otro. Estamos a pocos días de comenzar ya las sesiones ordinarias en nuestra tercera legislatura. Yo creo que para generar un ambiente de paz, de tranquilidad y de esperanza al pueblo hondureño, lo más aconsejable, lo más conveniente es que esta comisión permanente, que es irregular desde todo punto de vista, se espere y que comencemos a partir del próximo jueves ya las sesiones normales en el Congreso y podamos ponernos de acuerdo en lo que es el nombramiento o elección prácticamente de representantes en el Consejo Electoral, representantes en el Tribunal Superior de Cuentas y Política Limpia, entre otros aspectos. ¿Qué va a pasar con el informe que va a presentar esta comisión permanente? Porque debe ser el legislativo quien debe aprobar este mismo. Bueno, acuérdese que pueden aprobarlo con 65 diputados, así como hicieron la elección de la Junta Directiva, que nosotros no acompañamos, por supuesto, como partido, pero lo más importante es generar un ambiente de tranquilidad al pueblo hondureño. Si hemos estado en estos dos primeros años con esas incertidumbres, yo creo que lo que menos podemos hacer ahora, cuando está a mitad de este gobierno, es enviar un mensaje diferente al pueblo hondureño. Muchísimas gracias. Es el diputado Jorge Zelaya en torno a este conteo regresivo que le queda a la comisión permanente en funciones luego de que tomara posesión el pasado mes de octubre del año 2023. Con ese contacto regreso con ustedes a los estudios principales. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.